Hola gente, soy Carlos Angel Pokémon X y Pokémon Y Yo desde mi niñez he sido un gran fan de Pokémon Me tocaron ver las primeras temporadas de Pokémon Y jugar todos los juegos desde que salieron Inclusive Pokémon Amarillo, Rojo y Azul Aunque en ese entonces no sabía jugar para nada Vi los videojuegos y jamás lo llegué a terminar Pero después de esos he jugado todos los juegos de Pokémon que han salido Pokémon Amarillo, Rojo, Azul, Golden, Silver, Zafiro, Esmeralda, Rubí, Perla, Diamante, Blanco, Negro, Uno y Dos Verga, ahorita que lo estoy cantando bien ya han sido demasiados juegos, ¿no? Y desde siempre me preguntaba cuándo iban a hacer un juego de Pokémon pero en tercera dimensión Estando en el 2012 con la tecnología de los videojuegos súper avanzada No entendía por qué Game Freak aún seguía haciendo los juegos de Pokémon como si estuviéramos en los noventas Tal vez era para mantener la esencia pura de Pokémon o para no gastar más dinero en su desarrollo Pero mágicamente comienza el 2013 y lanzan el primer trailer del siguiente juego de Pokémon Más para sorpresa de todo mundo era en tercera dimensión Cuando me enteré de esto estaba súper emocionado y seguí todas las noticias de su desarrollo a través del 2013 Incluyendo cuando anunciaron los Pokémon legendarios y las Mega Evoluciones Que bueno, de eso vamos a hablar en otro video Diez meses pasan y llega el 12 de Octubre Y ese mismo día voy a comprarlo para enviciarme como loco con él Y del 12 de Octubre hasta el día de hoy he jugado aproximadamente unas 48 horas Si lo sé, no son tanto como yo pensaba que iban a ser pero de todos modos fueron muy divertidas Y tengo muchas cosas que opinar acerca de este juego Cosas buenas pero también cosas malas Porque ya sabemos que ningún juego es perfecto Como por ejemplo, me encantó que todos los Pokémon que salieron en este juego fueran en tercera dimensión Pero no solo eso, amé que usaran un motor gráfico para que se parecieran casi idénticos a los de la caricatura Bueno, el anime, ya no me ataquen otakus Y que cada Pokémon fuera totalmente móvil te hace sentir como que en verdad está vivo No pensé que iban a hacer un cambio también del 2D al 3D Pero me sorprendieron y bastante Casi siento que estoy viendo un capítulo de Pokémon cuando estoy jugando el juego Que te dejaran escoger el idioma del juego fue algo que jamás esperaba que iba a haber en un juego de Pokémon Y esto también se agradece aunque de vez en cuando me confundo con los ataques Tal vez no lo sepas pero yo soy un gran fan de Pokémon Stadium Llegué a tener los dos y los jugué cientos y cientos de horas La mayoría del tiempo jugaba a los minijuegos pero de todos modos Y desde que vi Pokémon Stadium yo quería que hicieran algo parecido pero en versión móvil Algo para el Game Boy Color o el Game Boy Advance Pero nunca se dio en ese tiempo Pero pasan 10 años y ahora tenemos Pokémon X y Y Donde las peleas son casi iguales a las del Pokémon Stadium Eso lo amé, estaba súper extasiado Algo que aún es un sueño mío con los juegos de Pokémon Es que en un solo juego metan todos los Pokémones que han existido Y eso casi lo hicieron con X y Y Siendo actualmente 718 Pokémones En estos juegos metieron 454 Más de la mitad Algo que no pensé que fueran a ser tan pronto en un juego Pero gracias a esto trajo uno de los peores errores que tuvo este juego Su falta de Pokémones de la región Como desde hace ya 20 años estamos acostumbrados que en cada nueva generación Traigan 150 Pokémones nuevos Pero en esta, la sexta generación Los de Game Freak solo nos trajeron 69 nuevos Pokémones ¡69! No mames, son mucho menos de la mitad de la que nos tenían acostumbrados Me voy a calmar, me voy a calmar Yo antes de saber estas cantidades y estando jugando al juego Me quedé pensando Como que casi no salen Pokémones nuevos, ¿verdad? Qué raro Bueno, quién sabe dónde están en otra zona En serio, de 10 Pokémones que me encontraba para atrapar o pelear Uno era nuevo y los otros 9 eran de otras generaciones Esto es algo que me disgustó bastante Esperaba comenzar el juego y atrapar un montón de Pokémones nuevos Pero no, inicio el juego y lo primero que atrapo es un Pidgey ¡Un Pidgey! ¿Yo para qué carajo quiero un pinche Pidgey? Los pinches pajaritos esos los encuentro en cualquier otro juego de Pokémon ¿Para qué quiero verlo aquí también? Ya, ya me voy a calmar, me voy a calmar No sé si considerar bueno o malo que en esta generación trajeran tan pocos Pokémones nuevos Pero compensándolo con que fueran 400 en total Y que aparte todos estuvieran en tercera dimensión Ahí tengo un dilema moral muy cabrón No sé si sea bueno o malo, ustedes díganme Es cierto que se dedicaron mucho más al desarrollo técnico del juego que su diseño en general Y eso fue bueno Pero aún así no me puedo sacar esa espina de los ojos cada que juego Aunque pensándolo bien, si hubieran traído 150 Pokémones nuevos Pero como los han traído últimamente sin creatividad y usando cosas comunes Creo que se quedó mejor que nada más trajeran 70 Pero que quede claro, de esos 70 también hay unos muy malos Cuando vi que este Pokémon iba a ser en 3D Pensaba que meterían diálogos hablados y no escritos como han sido siempre Pero eso fue algo que me quedaron malos de Game Freak Pero ¿Cómo es posible que aún un juego en el 2013 en tercera dimensión Con cinemáticas, efectos de sonido, cientos y cientos de Pokémones Aún tengas que estar leyendo los diálogos para entender a la historia Por favor, en la siguiente entrega de Pokémon traigan diálogos hablados, no solo escritos Mínimo que hablen en inglés, no te pido que pongas todos los idiomas De esa manera a mucha gente le va a gustar y aparte se va a entender mucho mejor la historia Y hablando de la historia, en Pokémon X y Y no sabía cómo es que iba a estar Y ya que llega al juego, lo veo, lo juego un rato, me pasó toda la historia Pues no me gustó del todo La historia me pareció algo corta y como ya lo han dicho otros youtubers hablando del tema Me pareció un tanto tonta Comparándola con la historia de Blanco y Negro Que estaba tan buena que inclusive la extendieron hasta una secuela Algo que jamás habían hecho Comparándola, es una vasca la historia de Pokémon X y Y Pero yo en lo personal no esperaba mucho de su historia Porque desde el principio sabía que se iban a dedicar más al desarrollo técnico del juego Ya saben que todo fuera en tercera dimensión y que tuviera cientos y cientos de Pokémones Y sí, por desgracia fue así, pero no podíamos tener un juego perfecto Ah, y que así se me olvidaba Lo de que se pueda cambiar la ropa de tu personaje Fue algo que me pareció muy innecesario Sí, sé que a mucha gente le gustó, que podía ser más original Vestirlo según la ropa que tú querías Pero en lo personal, siento que no se debió haber gastado tiempo en hacer eso No se ocupaba Aunque bueno, es cierto, ya hay una cosa en la que te puedas gastar tu dinero Como yo veo, este juego es un simple proyecto Un inicio, una prueba Ya que jamás habían trabajado con un juego de Pokémon así Que fuera de mundo abierto y todo en 3D Estaban experimentando y el resultado fue X y Y Que casi siempre lo primero cuando no sabes qué estás haciendo Termina siendo muy malo Pero después vienen cosas buenas Y eso es lo que me interesa ver Ya que Nintendo y Game Freak probaron con Pokémon X y Y Estoy seguro que van a mejorar muchas cosas Y va a ser todavía mejor la siguiente entrega de Pokémon Que va a ser en uno o dos años Veamos si toman en cuenta todas las cosas que les dije que deberían de cambiar del juego Y nos traen un super juego para la siguiente parte de Pokémon Como lo fue Pokémon X y Y Pero todavía mejor Déjame en los comentarios si es que tú ya jugaste el juego Y qué te pareció de él Como yo lo dije en todo el video Me pareció que fue bueno Pero le faltaron muchas cosas Como sea, gracias por suscribirte, compartir y darle me gusta Yo soy Carlos Angel Y te espero en mi próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!